... Vamos a continuar con esta función que tenemos de dar divulgación de los distintos padecimientos y hoy vamos a comentar un padecimiento relativamente frecuente que afecta más a las mujeres que a los hombres. Se trata de esas afectaciones que dan a la médula espinal y al sistema nervioso central, al cerebro en concreto, y a la médula. Es la esclerosis múltiple, la chicorocida esclerosis múltiple. Hoy vamos a hablar con un gran conocedor de este tema. Hoy vamos a hablar con don Diego Clemente López, que es doctor en Biología y director investigador del Laboratorio de Neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Paraplégicos de este tema. Como siempre, yo he seleccionado una serie de noticias médicas que pueden ser interesantes para ustedes, para conocimiento de las distintas técnicas que se realizan en otros países. Comenzamos. Preocupante informe acerca de la alta tasa de resistencia antibiótica. Los primeros datos del sistema global de vigilancia antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud han reportado altas tasas de resistencia a los antibióticos comúnmente usados para tratar infecciones bacterianas serias en muchos países del mundo. Algunas de las infecciones más comunes y potencialmente más peligrosas del mundo son resistentes a los medicamentos. Y lo más preocupante de todo es que los patógenos no respetan las fronteras nacionales. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud está alentando a todos los países a establecer buenos sistemas de vigilancia para detectar la resistencia a los medicamentos que pueden proporcionar datos a este sistema global. El sistema de vigilancia proporciona a los países un enfoque estandarizado para recopilar, analizar y compartir datos de laboratorio para incluir datos epidemiológicos, clínicos y de nivel poblacional. Un total de 52 países se han inscrito en el programa de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud hasta el momento. El informe es un primer paso vital para mejorar nuestra comprensión del alcance de la resistencia a los antimicrobianos. La OPS se une a este esfuerzo para destacar cómo cada uno de nosotros de manera colectiva o individualmente podemos contribuir a reducir la carga mundial de cáncer. Con el lema Nosotros Podemos, Yo Puedo, el 4 de febrero, la Comunidad Global conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Este esfuerzo se debe centrar tanto en la prevención como en el control de esta enfermedad mediante la reducción en la exposición a los factores de riesgo para cáncer y la mejora en el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. La campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2018 hace un llamamiento al esfuerzo conjunto entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para promover acciones e inversiones en áreas como el control del tabaco, la promoción de estilos de vida saludables, el tamizaje y la detección temprana del cáncer, así como la mejora en los servicios de tratamiento y en el acceso a los cuidados paliativos. Dentro de esas enfermedades que afectan al sistema nervioso, hay una multiconocida por el personal, esa que se llama esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal. Esta enfermedad en concreto produce la destrucción de la melina de los axones y da muchas limitaciones funcionales. Hoy vamos a hablar de este tema, pero de un punto de vista más interesante, del punto de vista del tema investigación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está realizando? En la investigación de esta determinada enfermedad para conseguir combatirla. Hoy tenemos con nosotros la suerte de tener un gran profesional. Se trata de don Diego Clemente López. Es doctor en Biología y director investigador del Laboratorio Neuroinmunorreparación del Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo. Con él vamos a hablar de este tema, de los distintos estudios que se están realizando, en qué consiste la enfermedad y qué soluciones podemos tener para poderla reducir, por lo menos. Don Diego, ¿me permite usted que le tutee? Sí, por supuesto. Pues es un placer hablar contigo, Diego, porque yo creo que esta enfermedad es una enfermedad relativamente frecuente. Creo que afecta más a mujeres que a hombres, ¿no? Tengo entendido. Sí, más o menos la prevalencia de la enfermedad es una persona de cada mil la que la padece y, efectivamente, como dices, es una enfermedad más de mujeres que de hombres. Casi tres mujeres por cada hombre. Está actualmente la ratio entre sexos. ¿La edad más frecuente de aparición de esta enfermedad? Lo más frecuente es que sea en la enfermedad que cursa con brotes, es entre los 20 y los 40 años, aproximadamente. Se puede dar antes y se puede dar después, pero tanto antes como después son bastante más raras. ¿Realmente en qué consiste la enfermedad? Esta llamada esclerosis múltiple o enfermedad desmielinizante, que también se conoce así, ¿no? Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad, como bien has introducido, del sistema nervioso central, tanto del cerebro como de la médula espinal, y se produce por un montón de factores diferentes que conducen a la destrucción de una estructura que se denomina vaina de mielina, que es una capa de grasas que envuelve una de las partes de las neuronas que sirven para conectar unas partes del cerebro o de la médula espinal con otras. Al fallar, al estar destruida esta estructura, se produce un problema en la transmisión nerviosa y eso conlleva distintos síntomas que pueden ser motores, sensitivos o de ambos. Y la razón por la que se produce la destrucción de la vaina de mielina, lamentablemente, a día de hoy no se conoce, pero sí se sabe que tiene una gran importancia el sistema inmunitario, es decir, nuestras propias defensas. O sea que no tiene nada que ver con ninguna... La pregunta te iba a decir, ¿qué etiología, qué causa era la más frecuente de producir esa enfermedad? Porque eso es lo que realmente interesa a los que quieren conocer la enfermedad. ¿Existe alguna causa conocida o alguna causa que tenga entidad patológica real? No se conoce ninguna. Se sospecha. Hay distintas líneas de investigación que apuntan hacia algunos objetivos, algunas dianas que pueden ser la razón de esta patología. Puede ser una infección vírica que se puede desarrollar durante la infancia o durante la juventud y que luego, más adelante, se cree que pueda ser una de las causantes del disparo del sistema inmunitario, del ataque del sistema inmunitario al sistema nervioso. Puede tener un cierto componente genético que no significa que sea hereditaria, para nada, es una enfermedad hereditaria. Claro, siempre se asocia a estos problemas de enfermedad, estas características, casi siempre se suele asociar a eso, a problemas genéticos, pero intrínsecos de transmisión, quiero decir, de transmisión familiar. ¿No es así? No es así. Hay familias en las que es más frecuente la esclerosis múltiple. El grado máximo de similitud genética entre dos personas, que son dos gemelos univitelinos, o sea, dos personas exactamente iguales, la probabilidad, si uno de los dos hermanos o hermanas tiene esclerosis múltiple, la probabilidad de que el otro hermano padezca la enfermedad es del 30%. Y en ese caso estamos hablando de dos personas que tienen todos sus genes iguales. Efectivamente. Y la probabilidad es muy baja, por tanto, eso te induce a pensar que no solo es una causa que puede tener un cierto grado de importancia a la genética, sino que hay factores ambientales en el ambiente, lo que comemos, lo que respiramos, virus, etc., que pueden estar detrás de... O sea, no tenemos una etiología, una causa determinada... Tristemente no. Efectivamente, porque sería un sistema de prevención muy bueno. Efectivamente es así. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se ven más frecuentes o los primeros también, por conocer el principio de la enfermedad? Los más frecuentes y por los que generalmente los pacientes acuden a su médico de cabecera o a urgencias o al neurólogo, suelen ser pérdidas de sensibilidad en las yemas de los dedos, bien sean de los pies o de las manos. Otro síntoma muy frecuente es una visión doble, que se produce por una inflamación del nervio óptico y a partir de ahí hay una serie de síntomas que van llegando con el desarrollo de la enfermedad, que no todos los pacientes los padecen, que ninguno de ellos es específico de la esclerosis múltiple, que pueden ser de otras enfermedades, o sea que a alguien que se le duerman un poco los dedos y los pies no tiene por qué tener esclerosis múltiple ni mucho menos. Eso preocupa mucho al personal, lógicamente aquí no se han adormido los dedos en una ocasión. Efectivamente. Pero vamos, que no quiere decirse que eso es el pateónomónico, que es característica principal de la enfermedad como tal. Un síntoma muy habitual es fatiga, pero no es un cansancio como el que tenemos los lunes por la mañana después de descansar. Yo trato de entenderlo porque es muy difícil de comprender lo que es la fatiga para las personas que padecen esclerosis múltiple, pero es como levantarte cansado desde primera hora de la mañana y tratar de recuperar o de ir ganando fuerza a lo largo del día y a veces no conseguirlo. Si te tomas un café y se te pasa, no es enfermedad. Digo, ya puede ser. Lo digo para quitar el hierro al asunto. Efectivamente. El diagnóstico de esta enfermedad, lógicamente estas enfermedades neurológicas, casi todas son problemas de conducción realmente, entonces siempre hay una afectación neurológica y motora como consecuencia. ¿El diagnóstico cómo se realiza? Pues cada vez se realiza más fácilmente, pero todavía no es fácil de realizar. A veces se realiza por exclusión de otro tipo de enfermedades, pero básicamente es por una buena exploración clínica del neurólogo que analice todos estos síntomas que hemos determinado, pero lo que es el factor clave a la hora de determinar la enfermedad es una imagen de resonancia magnética del cerebro o de la médula espinal. Cuando en el cerebro y en la médula espinal se ven unas lesiones, que decimos nosotros, de distinto tipo, de distintas formas, etc. Y aparecen en los lugares adecuados, tienen la forma adecuada, etc. Pues todo hace sospechar que junto con la clínica que presenta el paciente tenga esclerosis múltiple. Aún así, se le suele hacer después de la resonancia, si esta ha salido positiva, o sea, si presenta estas lesiones, se les hace una punción lumbar, se extrae el líquido del líquido cefalorraquidio, que baña la médula espinal y el cerebro, y en él se pueden mirar si los pacientes presentan una cosa que se llaman bandas oligoclonales, que no es ni más ni menos que el reflejo de una fuerte actividad inflamatoria dentro del sistema. Porque realmente la enfermedad es un proceso inflamatorio de la mielina y ya una falta de reconstrucción. Siempre hablamos, y yo insisto mucho en esto, que lógicamente cuando se nace, se nace con 100 neuronas y nunca morimos con 120. Quiero decir que todo lo que dejemos en el camino se va perdiendo. Pero lógicamente, este tipo de afectación de carácter inflamatorio y reparativo y destructivo de la capa que has dicho de la mielina, realmente es francamente difícil de resolver, porque en principio el nervio, como te digo, tiene una cantidad y esa cantidad se deteriora, no se vuelve a regenerar. Pues en el caso de las neuronas tienes razón, pero en el caso de la mielina, afortunadamente no tienes razón. ¿Me alegro? Porque es una de las buenas noticias que yo siempre doy cuando me preguntan sobre esto, y es que todas las personas que nos están viendo ahora mismo, incluidos tú y yo, tenemos entre un 3 y un 8% de las células de nuestro cerebro que se llaman precursores de oligodendrocitos, que son las células que van a dar lugar a las otras células que se llaman oligodendrocitos, que son las células que producen la mielina. Afortunadamente todos las tenemos. Lo que pasa es que en los primeros inicios, en las primeras etapas de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, sobre todo la que cursa en brotes, se sabe que estas células son más fáciles de movilizar, entran dentro de las lesiones que se han producido, que se han desmielinizado, de las lesiones de esclerosis múltiple, y pueden incluso regenerarlas, no en su totalidad, pero sí parcialmente. O sea, entre brote y brote puede haber regeneración. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante, porque lógicamente has apartado de esa enfermedad que cursa en brotes, porque sabemos que la enfermedad cursa una en brotes y otra es de otras características, pero esta de los brotes en concreto es capaz de reparar. La otra también, pero es más frecuente en la esclerosis múltiple recurrente, remitente o en brotes, y es más frecuente en las primeras etapas de la enfermedad y va siendo cada vez menos habitual conforme la evolución de la enfermedad va avanzando. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad intrínseca de autorrepararse, tiene cierta plasticidad de autorrepararse. Lo que pasa es que la esclerosis múltiple, una de las cosas que también se sabe desde hace unos cuantos años, no demasiados, pero de unos cuantos años, es que los factores que regulan el sistema inmune, la inflamación, como yo siempre cuento también, cuando nos pillamos un dedo con una puerta, se nos inflama el dedo, pero afortunadamente se va desinflando poco a poco, desinflamando, pues en la esclerosis múltiple esto no ocurre. Los factores que controlan la inflamación fallan y la inflamación es crónica. Y se produce algo así como, se terminan cansando el intento, los oligodendrocitos terminan cansándose, por decirlo así, y no se puede reparar. Y esto se nota que va cada vez menos frecuente la reparación de la mielina conforme avanza la edad. Diego, tú eres doctor en biología y además eres el director investigador del laboratorio, he dicho antes, de neuroinmunorreparación del Hospital Nacional de Paraplégicos. Es ahí donde tenéis el laboratorio y donde estáis realizando todos los caminos hacia los estudios, los distintos canales, llamo yo, de investigación. Bien, tú como conocedor de esta investigación, comunícanos, dinos qué se está haciendo ahora realmente, en ánimo de investigación, sobre esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Pues mira, ¿a nivel mundial o a nivel de mi laboratorio? Depende de lo que quieras que te cuente. Bueno, yo creo que es mejor hablar en el momento de tu laboratorio, porque supongo que lo conocerán mejor, porque luego te voy a hacer la pregunta si estamos a la altura. Vale, pues mira, en nuestro laboratorio tenemos dos tipos de investigaciones. Una es a futuro y otra es a presente. El presente de los pacientes de esclerosis múltiple es recuperarse. Actualmente, afortunadamente, existen un buen panel de moléculas inmunomoduladoras, es decir, que controlan el sistema inmunitario y que más o menos controlan la enfermedad. Incluso dentro de poco va a haber el primer fármaco para la esclerosis múltiple, la otra que no cursa en brotes, que es la primariamente progresiva. Por lo menos para un porcentaje de los pacientes. Que es realmente la más complicada. Es que a día de hoy tiene cero tratamientos. Sin embargo, los pacientes no quieren solo estar más o menos bien o que se controle su enfermedad, sino que lo que quieren es curarse. Y puesto que les estamos diciendo que existen unas células que son capaces de regenerar y que hay lesiones donde se regenera y otras en las que no, una de las cosas que hacemos nosotros en el laboratorio es estudiar qué pasan las lesiones que se regeneran y qué pasan las lesiones que no. Y cómo podemos activar a las células que son necesarias para regenerar las lesiones y qué es lo que les impide esa activación. Por eso nuestro laboratorio tiene, después del guión, reparación. Porque lo que queremos es reparar lo que está dentro del sistema nervioso que está dañado. Y por otro lado, eso digamos que es una parte importante del laboratorio. Importantísimo. Y otra parte que tenemos ahora muy desarrollada es lo que te comentaba de una investigación a futuro, que es biomarcadores. Desafortunadamente esta enfermedad es muy caprichosa, no se sabe cómo va a evolucionar, cada paciente evoluciona de una manera diferente y por eso se le denomina la enfermedad de las mil caras. Y una de las cosas que no se sabe es cómo de agresiva va a ser la enfermedad. Y esto es importantísimo para decidir qué tipo de fármaco puede ser el más adecuado para un paciente. Así evitas que esté pasando de fármaco en fármaco hasta que encuentres el adecuado y además, secundariamente, pero además, también evitas gasto innecesario al sistema público de salud. Y nosotros lo que hacemos es, estudiando distintos tipos de células del sistema inmunitario, principalmente unas que se llaman células mieloides supresoras, pues estudiando la cantidad de estas células, lo que sabemos ya en el modelo animal de esclerosis múltiple es que cuantas más células tienen, son unas células de las que controlan la inflamación, cuantas más células tiene el ratón en el inicio de los síntomas, más suave va a ser su curso clínico. Es decir, parece como que el ratón que tiene en su sangre muchas de las células positivas pues va a tener un curso clínico más moderado. Más favorable. Y además, acabamos de incorporar una nueva línea de investigación que es el estudio de factores metabólicos que pueden ser causa o que pueden ser incluso biomarcador, sospechamos también en un futuro, de incidencia de la enfermedad, de aparición de la enfermedad, porque cada vez está más demostrado que somos lo que comemos. Y en la esclerosis múltiple, posiblemente una de las razones por las que cada vez hay más enfermedad, más incidencia de la enfermedad, pueda tener que ver con alimentación, metabolismo... Y factores externos. Efectivamente. Y en eso también estamos trabajando. Prevenir, eso sería prevención, poder determinar pronóstico de la enfermedad y luego intentar reparar las lesiones. Muy bien. Pues es miel sobre hojuelas. Porque efectivamente, yo el programa este tiene como lema que el que previene no padece. Esa es mi misión y es lo que intento documentar por estos matices, pero me da mucha alegría porque esta es una de las enfermedades que tiene muy mala prensa. Tú lo sabes, que todo el mundo cuando oye un tema de esto ya se cree que es inútil totalmente y que no va a llegar a resolverlo, no va a poder con ello. Efectivamente, estas líneas de investigación que estás comentando son francamente interesantes. A nivel, me comentabas antes, a nivel europeo o internacional, ¿qué hay sobre esta enfermedad? Pues se está estudiando muchísimo todo el apartado de biomarcadores. Una persona cuando tiene un primer brote, sorprendentemente puede desarrollar la enfermedad o puede no desarrollarla. Puede tener unos síntomas, incluso imágenes de resonancia parecidas o similares a las de la esclerosis múltiple y luego no desarrollar una esclerosis múltiple per se y hay un montón de grupos en el mundo intentando determinar biomarcadores de conversión a la enfermedad o de conversión a una fase que viene a posteriori de la enfermedad en brotes que es la secundariamente progresiva, etc. Hay muchísimos grupos trabajando en temas de genética, por supuesto la etiología es muy importante, hay muchos grupos, en España tenemos muy buenos grupos de virólogos, de personas que están estudiando virus asociados a la enfermedad y también hay otros grupos en el mundo, por supuesto, estudiando todo el tema de la reparación de la esclerosis múltiple, además de nuevas terapias, factores como el ejercicio físico, la rehabilitación y cómo todo esto afecta a la calidad de vida de las personas. Por supuesto, por supuesto. Entonces nosotros estamos a nivel europeo en cuanto a la investigación sobre este tema, ¿tenemos los suficientes medios para llegar a cabo a realizar esa investigación? ¿En qué circunstancia nos encontramos de tu punto de vista? Pues ahí no estamos igual que el resto, ahí estamos peor que nuestros compañeros. Nosotros tenemos lo más valioso de todo, que son las ideas, porque esas no se compran con dinero. Evidentemente. Pero no es lo mismo, tú puedes tener 10 ideas y solo dinero para desarrollar dos. Y además de tener dinero para desarrollar dos, lo mismo tienes tan poco dinero que vas a una velocidad mucho más lenta que tus competidores, que pueden tener las mismas ideas que tú, que aquí premios nobles hay muy pocos en el mundo, pero si tú tienes más dinero que los demás, pues puedes, más medios, más medios materiales y humanos, pues puedes responder a las preguntas biológicas mucho más rápido y con un grado de resolución de la pregunta muchísimo mejor. Es decir, que te quedan menos dudas cuando respondes a la pregunta. Nosotros, como somos un laboratorio, no estamos muy mal financiados, pero tampoco estamos bien financiados. Me gustaría tener más dinero para investigar, por supuesto, pero creo que con el dinero que tenemos, hacemos un trabajo bastante adecuado, por no decir... Digno. Digno, exactamente, no me salía la palabra. Digno. Hombre, yo creo que el futuro, lógicamente, está en la investigación. Lógicamente, se avanza efectivamente porque se investiga y para la investigación hace falta una serie de subvenciones, lógicamente, todos vivimos, todos comemos, todos necesitamos y, lógicamente, ahí es donde creo que está un poquito precario, soy yo el que me mojo, no eres tú el que lo dices. Y, efectivamente, creo que es así, que se debiera de preocupar en general, el gobierno y en general, en salvar esas instituciones que dan tanto bien y tanto pueden consolar a la larga, porque, a fin de cuentas, la economía redondará cuando no existe la enfermedad, la enfermedad siempre es una prestación y la prestación siempre es deficitaria. Así es. Lógicamente, en ese punto es lo que tenemos que andar, moviéndonos e indagando. Es así. Diego, ¿alguna otra cosa que me quieras tú aclarar acerca de tu función desde el punto de vista biológico? Bueno, pues, básicamente eso, que nosotros somos un laboratorio de investigación básica, que pertenecemos a la red española de esclerosis múltiple, que es una red financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que están los laboratorios y hospitales más relevantes de España, tanto de, sobre todo, de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, que es donde más, pero también hay en otros puntos de España, en el País Vasco, etcétera, y que, bueno, pues que la gente sepa que en Castilla-La Mancha y concretamente en Toledo hay un laboratorio básico, modesto, pero con toda la potencia del mundo, intentando trabajar en esto, en atajar y predecir la esclerosis múltiple, y también participamos en actividades divulgativas, vamos de la mano de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple, que nos enseñan un montón de cosas y nos ayudan monetariamente muchísimo más de lo que la gente se puede imaginar y, bueno, pues que ahí estamos dándolo todo. Muy bien, Diego, ha sido un placer hablar contigo, nos has aclarado esas dudas que podemos tener en cuanto a si se hace o no se hace lo suficiente, a ver si os da tiempo a investigar lo suficiente antes de que me vaya yo, porque nadie está libre de tener cualquier tipo de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido al programa, yo te lo agradezco, ya sabes, cada vez que tengas que explicarnos o decirnos o aclararnos alguna novedad que nos va a venir muy bien, aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras venir al programa. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Diego. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.